Luz de Mar es una marca de ropa femenina con profesionales encargados en resaltar la belleza de la mujer en cualquier ámbito mostrando lo mejor de cada una de ellas con diseños exclusivos, versátiles, llamativos, llenos de colores chispeantes y armoniosos y para explicarnos, pues, guiarnos todos los detalles de esta marca y de todo lo que nos ofrecen me acompaña la diseñadora colombiana Mariluz Jiménez que ella es la creadora de esta línea Bienvenida Boa, ¿cómo estás? Hola María Antonieta, muchas gracias por invitarme a su programa ¿Qué te cuento? Luz de Mar es una nueva tendencia acá en Guayaquil la idea es llenar de color y de diseños novedosos ¿Cómo inicia la marca Luz de Mar? Luz de Mar nace de la necesidad de llenar, como decía antes, de color, de creatividad volver un poco más versátil la rutina de entrenamiento porque en mi primera colección, eso fue lo que lancé ropa deportiva, ropa de gimnasio ya ahora en esta segunda colección, un sueño tropical mezclé más cosas, o sea, saqué una línea casual, trajes de baño también combiné las telas con chifones, randas, entonces se volvió más versátil la moda con estas mezclas Hay una tela especial que traes de Colombia Cuéntanos al respecto, ¿cuáles son los beneficios de la misma? Sí, es el suplex, es una tela con muchísimos beneficios, expande cuatro tallas, tiene colores muy chispeantes, colores neones, también tiene colores básicos, rojos, negros, blancos y aparte el suplex forma muy bien Dale la forma al cuerpo Sí, sí Resalta la figura Eso, resalta la figura y se presta para mezclar con otras telas, como ya dije, con chifones, con randas Mariluz, ¿en qué te inspiraste para hacer esta colección, esta nueva colección? Sí, definitivamente me inspiré en todas las necesidades de nosotros, las mujeres, que siempre estamos en busca de vernos más sexys, de vernos más auténticas entonces esa fue, definitivamente siempre me inspiro en nosotras mismas, en las mujeres Y en nuestro beneficio ¿Tienes una página en Facebook? ¿Cuál es la página que tienes en Facebook? Y coméntame qué podemos encontrar ahí Sí, en Facebook, Luz de Mar, Luz de Mar, D, solo con la D, sin la E Ok Ahí encontramos, encontramos la primera colección, la segunda colección, o sea, tratamos de mantenerla muy actualizada, también con algunos consejitos, mis entrevistas De todo un poquito Sí, de todo un poquito Todos los detalles Y de pronto para las personas que quieran adquirir alguna de sus prendas, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Urdesa Central, Avenida Monjas y Cuarta, número 303, primer piso El teléfono convencional es 62176 Como emprendedora, ¿cuál sería el consejo para los emprendedores? Para todos los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando Que de pronto a veces les falta ese impulso, esa patadita para lanzarse, porque definitivamente ser emprendedor no es fácil Sí, no es fácil, pero el consejo que les puedo dar es que crean en sus sueños, crean en sus proyectos, que los saquen adelante por más disparate que parezcan No, o sea, creer siempre en uno mismo, en lo que quiere sacar adelante, en su idea, en su proyecto ¿Proyectos para el 2014? Hablando de proyectos Bueno, eso, lanzar mi próxima colección en junio Entonces esperemos a ver qué trae Luz de Mar para junio Algo más que le quería preguntar, y es que de pronto ustedes también se lo estarán preguntando ¿Para quién exactamente va dirigida las líneas de ropa de esta marca? Sí, mi línea está dirigida para todas aquellas mujeres que están en busca siempre de verse bien De verse más lindas, de verse más regias Ajá, así es, que siempre quieren, amen su cuerpo, se sientan seguras de sí mismas Bueno, perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde Hasta esta tarde, éxitos, que le vaya muy bien, de pronto estamos conversando en junio Para saber de esa nueva colección Ya sabes que te espero por la siguiente Claro que sí, encantada A ustedes, amigos televidentes, que si quieren ver esa entrevista nuevamente Los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es